Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ricardo Francisco Exome Zapata del Grupo Parlamentario de Morena para formular preguntas hasta por cinco minutos. Adelante, diputado. Buenas tardes. Expreso mi respeto y saludo al licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, así como a todos los diputados e invitados presentes en esta comparecencia. Bienvenidos. Y, señor secretario, solo dos preguntas muy sencillas que tienen que ver con la industria. Hay mucha preocupación en cuanto al costo del transporte de gas, ya que no todo el país tiene el mismo costo. Los que están, los estados, digo, perdón, el estado de Nuevo León o las empresas que están en esa zona tienen un costo de transporte de gas más barato que las que están hacia el centro y sur del país. Y eso hace que no haya una verdadera condición de competencia porque tienen un beneficio. Eso le preocupa, sobre todo, a los industriales de mi zona, la zona sur-sureste. Y la otra es, ¿qué va a pasar con las cuotas compensatorias o baranceles que impuso el gobierno americano a las importaciones de acero y al aluminio, que supuestamente era para presionar que se diera el tratado de libre comercio y una vez que estuviera concluido, lo iban a quitar? Les cuento. Tiene la palabra.